Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides otra vez al canal. Hace poquito nos pidieron si podíamos rehacer el vídeo o el short que dice cómo escribir un libro en Word. Aclaración importante, no les vamos a explicar cómo escribir un libro en Word, no es que haya algo especial de escribir un libro en Word, sino utilizar el formato libro en Word. El Word suele traer configuraciones, o sea parámetros, imágenes y cosas que están por defecto. Entonces lo que les vamos a mostrar es cómo usar Word para escribir en el mismo formato en el que se escribe un libro. Básicamente lo que vamos a hacer es, una vez que estamos en Word con su configuración de siempre, vamos a ir a disposición, que está viendo acá, y configurar página. Vamos a configurar página, el recuadro, acá ustedes elijan la orientación que mejor les parezca para el papel, supongo que tendrían que elegir la vertical para el libro, si. Se van a donde dice páginas, varias páginas, ven que dice normal, bueno hay otras opciones, acá ponen formato libro, aceptar, y yo tengo el Word configurado para escribir tu libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!